y deben tener mucho cuidado. Autoridades están alertando sobre falsas alarmas para realizar, para reemplazar las tarjetas de bienestar. Están haciendo llamadas telefónicas donde piden datos a las personas muy directas de sus cuentas, sus NIPs, claves. Por favor, esto podría ser un fraude. Ponga atención. Si recibe una llamada telefónica para informarle que tiene que reemplazar la tarjeta de bienestar para tener acceso a un supuesto pago retroactivo de la pensión para el bienestar de los adultos mayores, no lo crea porque esto es totalmente falso. La Secretaría de Bienestar del Gobierno Federal lanzó una alerta a la población para no caer en engaños, pero sobre todo no proporcionar datos personales, así como el número de tarjeta o el NIP, porque evidentemente se trata de un fraude. Esta dependencia reitera que la información oficial de los programas sociales solo se difunde a través del sitio www.go.mx-bienestar, así como en las cuentas oficiales en Facebook y en Twitter como arroba-bienestar-mx. Cabe destacar que del 25 de junio al 23 de julio se lleva a cabo el pago en efectivo del bimestre julio-agosto 2021 de la pensión para el bienestar de los adultos mayores, por lo que los beneficiarios deben acudir al módulo que les corresponde. www.go.mx-bienestar.com www.go.mx-bienestar.com www.go.mx-bienestar.com